bienvenidos a tu canal moda para ti si te gusta estar al tanto en tendencia sin moda te invito a que veas este vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de moda para ti y te invito a que te quedes hasta el final si eres de esas amantes de los zapatos deportivos y quisieras un closet como este y en este 2022 están tan en tendencia los zapatos deportivos sobre todos aquellos que tienen detalles como estos en la suela y también los que traen lindos colores aquellos detalles que los hacen únicos y que nos enamoran a primera vista desde que los miramos y si te está gustando este vídeo regálame manita arriba compártelo con tus amigos para que también estén al tanto de la moda y si te parecieron lindos los que acabamos de ver también te comento que los que tienen plataformas son los que más están usando quédate hasta el final del vídeo ya que la plataforma poco a poco va a ir creciendo y si te gustan mucho muy altos míralos todos y otros que se están usando mucho también son los botines deportivos que las personas con tu que las personas con tu y si tú sabes que en moda para ti finalizamos siempre con fotos de famosas usando esa tendencia quédate para ver cómo ellas lucen los zapatos deportivos con diferentes atuendos te encanta la moda que esperas suscríbete a moda para ti todos los días traigo un vídeo diferente nos vemos hasta la próxima adiós